Nueve minutos y ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para seguir hablando de temas relacionados con la salud. Ahora nos toca abordar lo que ha sucedido en este último tiempo con las alzas, lamentablemente, de contagios por COVID-19, pero también la circulación de distintos virus respiratorios que tienen una alza también en las hospitalizaciones, al menos acá en la región del Bío Bío. Y para hablar de esto nos acompaña el doctor Javier Gamboa, él es el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud de Concepción, por ende está también muy atento a lo que está ocurriendo justamente con este tema. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Como Servicio de Salud de Concepción siempre estamos preocupados de poder transmitir a la comunidad información bien dura y datos que permitan tomar decisiones, porque las personas en sí mismos tienen que tomar decisiones para poder su autocuidado, protegerlo y promoverlo. Claro, bueno, además de lo que significa hoy día este llamado que se está haciendo para vacunarse con el COVID-19, que ya sabemos es parte de los virus respiratorios que están quedando, claro, han aumentado un poquito, sigue siendo marginal, nos decían, en comparación obviamente a lo que pasó anteriormente. Pero tenemos la parainfluenza, que ha sido una de las más fuertes del último tiempo, el SARS-CoV-2, el adenovirus, la influenza, el metaneumovirus, la influenza A y el BRS. Todo lo que significa hoy día enfermedades que han venido también a dar, no una sorpresa, pero sí a salirse un poquito de la forma cotidiana o tradicional también de etapas y de contagios, ¿no? Claro, o sea, lo que nos pasó, yo creo que como eso lo conversábamos antes fuera de cámara, es que nuestra cultura tiene que tener un cambio, tiene que tener esta adaptación, esta modificación. Yo les puedo contar, si hacemos un análisis histórico, que los meses de noviembre de los últimos 15, 18 años, es un mes donde aparece patología respiratoria, siempre. Si uno ve las curvas de proyección, tanto en lo público como en lo privado, el mes de noviembre es un mes que tiene alguna particularidad que hace que de repente todavía está este espacio entre que la temperatura no está estable, hay más situaciones donde el cambio de temperatura puede generar cierta vulnerabilidad. Entonces, esta situación viral actual, donde el rinovirus sigue siendo el que encabeza, cierto, la tasa de contagio, es bastante contagiable, por decirlo de una manera. Obliga a que nuestra cultura sea distinta. Tenemos que tener, yo lo conversábamos recién con Saúl, en otros países existe como parte de la cultura que si yo tengo ciertas síntomas y molestias, tomo ciertas conductas. Entré en la mascarilla. Por ejemplo, entregué en la mascarilla, me hidrataré mejor, tendré ya algún aprendizaje en torno a algún medicamento que usé, etc. Y eso es algo que yo creo que hoy día es lo que modifica nuestra realidad actual, es otro escenario. El SARS-CoV-2, o en este caso la enfermedad por COVID-19, siento que es lo que tenemos hoy día como seguimiento, es algo que generalmente va a ser nuestra realidad. Ya no es algo llamativo del periodo pandémico, es algo que va a estar permanente. Y la vacunación, como muy bien dice Luis, es algo que tenemos que nosotros promover y poder motivar a las personas que lo consiguieran también como una variable, ya como la influencia se hace hoy en día. Y quién dice que en el futuro va a ser parte también de un programa anual de vacunación permanente en distintos grupos de etarios. Entonces yo creo que hay que tenerlo como incorporado. Sí, y a propósito de COVID-19, en el mes de octubre, que recién pasó, más de 3.000 contagios, un aumento de cerca del 46% respecto de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Ahora, doctor, ¿qué hay de cierto de que es un virus SARS-CoV-2, pero que está circulando mucho más, y no por eso significa en peores sintomatologías? A ver si usted nos puede aclarar un poquito el panorama. Yo creo que el dato, algo muy actual, porque es al día lunes o el término del inicio de la nueva semana epidemiológica. Y creo que en eso hay que ser súper como insistentes las personas. El 30.2% de los exámenes que se hacen salen positivos. O sea, uno de cada tres que tiene síntomas propios tiene COVID-19. Y eso significa que yo debo considerarlo permanentemente hoy día como una causa de o que tengo fiebre, o que me duele la cabeza, o que tengo dolor de garganta, tengo moquitos, etc. Y eso significa que esta nueva relación que tenemos con este virus, ciertos SARS-CoV-2, nos obliga a tener ya incorporado que cuando pasa eso, me tengo que proteger, porque sé que ya pasó y tengo la lectura anterior de lo que ocurrió en los años anteriores. Y en ese escenario, la vacunación que se ha generado hasta el minuto ha logrado hacer lo que muy bien dices tú, ¿cierto? Que la sintomatología ya no sea tan crítica, por ende las hospitalizaciones graves ya no son tan comunes y habituales, pero sí, en el fondo, el contagio va a seguir dándose. No debemos olvidar que la población vulnerable inmunológicamente sigue siendo vulnerable a este virus como lo ha sido en todo el periodo de 2020 en adelante. Sí, y aprendimos con la influenza finalmente. Hay que ir sumando a esta realidad. Ahora, doctor, quiero preguntarle a lo mejor algo que no es muy científico, pero sí es el termómetro que a lo mejor sentimos todo este año. Que nos enfermamos más, duró más el resfrío, duró más ese virus respiratorio. Tuvimos más problemas respiratorios que nos llevó incluso a ir al médico y nos dieron, qué sé yo, estos puffs, qué sé yo, en los lugares de trabajo, para contar una incidencia. Aquí partimos en marzo y el virus se fue esparciendo, no sabemos cuál habrá sido, pero que nos agarraba uno tras otro. Algunos con más sintomatología, otros con menos, pero más persistente. ¿Qué pasa con eso? Porque es la sensación que tenemos todo este año. A propósito, ¿no tuvimos COVID? No, no, COVID no. Ah, el COVID no. Si tuvimos faringitis acá, tuvimos, digo, el grueso tuvimos faringitis, hubo rinitis, hubo amigdalitis, hubo resfrío fuerte. Eso sí hubo presencia acá. Lo que uno dice, doctor, recogiendo lo que dice el lucho, es que los bichos están más fuertes. Claro, pero fíjate que ahí hay algo muy interesante, que dice Luis, dice esto, a lo mejor no es tan científico, fíjate que sí tiene una base muy científica. La respuesta inflamatoria posterior, piensen que solo el 70% de la población tuvo COVID. Entonces, la respuesta inflamatoria posterior a lo que pasó en este periodo pandémico es distinta a la que tuvimos antes. La exposición viral, la protección, también nos generó una especie como de burbuja donde la nueva exposición, nos sacamos la mascarilla y ahora vengan virus a mí, ese proceso también tiene una figura y una respuesta distinta. Es como que en el fondo nuestro sistema inmunológico también generó una alerta mayor antes de un cuadro viral y eso significa que lo que antes era 3, ahora es 5, es 7 días. Y ojo, que eso no lo hace quizás motivo de cierta alerta comunitaria, pero sí las personas deberían tener esa alerta personalmente. Porque, como dices tú, nosotros caímos uno por uno, ¿cierto? Y nadie dijo, esto es normal, pártelo. Pero lo que hay que tratar de hacer es que cuando pase eso, yo tenga cierta conducta. Sí, claro. No, que ocupaba la mascarilla. Que fantástico. Sí, sí, de eso se trata. Y ahí, perdón, pero también ahí aplicando, y le pregunto a los científicos, ¿se espera que el próximo año esto se mantenga, vaya bajando con el tiempo? ¿Qué va a pasar con los niños, por ejemplo? Ahí hay un tema con la cepa, ¿cierto? Siguiendo en COVID, la cepa, ¿cierto? Omicron, que fue la cepa que más nos golpeó y que más generó un salto, desde cuando tuvimos la cepa inicial, ¿cierto? De Wuhan a cuando aparece esta cepa Omicron que generó como un despegue de la gravedad y la criticidad de los cuadros. Esa cepa está incluida en la última equivalente, nada más, de las vacunas. Entonces, probablemente hay gente que, si no está vacunada hoy día con eso, no tiene protección como tal a ese tipo de situación. Por ende, lo que pudiera pasar en 2024, no sabemos si aparece una cepa nueva, lo va a pillar mucho más desprovisto que el que está vacunado con todas las vacunas hasta el día de hoy. Entonces, eso sin duda puede generar que tengamos nuevamente algún rebrote de cuadros más críticos y, por ende, hay que continuar la vacunación. Y ahora, doctor, le pregunto como subdirector médico del Servicio de Salud de Concepción, porque llevamos varias semanas ahí con la noticia de se está evaluando la vuelta al uso de las mascarillas en los centros médicos, se está evaluando, tomar algunas medidas para reforzar cierto el cuidado ante esta alta circulación de enfermedades respiratorias. Finalmente, ¿se va a tomar alguna determinación? Porque si confiamos únicamente en el cambio de conducta, yo creo que estamos un poquito mal, ¿cierto? Lo hemos visto, lamentablemente, en la práctica de no ser por una medida coercitiva, no pasa mucho. La historia nos juega a un favor del autocontrol. Reconozco que ahí lo conversábamos con el CRM hace unos días atrás. Yo creo que la primera indicación que se va a invitar, yo espero que lo hagamos formalmente dentro de estos días, es lo que decía recién yo. Si yo tengo síntomas respiratorios, sugerentes, que yo conozco, están publicitados en muchas partes, yo lo primero que debo hacer es ponerle mascarillas. Eso es algo que no debe variar. Y yo significa que voy a tener que tener responsabilidad por el otro. Las instituciones como tal han tomado un camino bastante como observador de esto. Y han sido bien, como un poco tratando de poder medir y poder día a día generando cambios en sus indicaciones internas. Nosotros no tenemos ninguna directriz hoy día formal que diga, vuelvan las mascarillas. Pero lo que sí estamos invitando, recién hablaba con el subdirector médico del hospital Guillermo Graal, el doctor Demetri del Río, y me comentaba que tenían ellos casos aislados hospitalizados, pero obviamente en aquellas situaciones donde hay casos que ya no hay cohortes como antes que se juntaban todos en una sala, sino que se usa mascarilla, el personal sí está usando protección para esa situación donde hay ciertos casos que pueden promover el contagio entre los mismos otros pacientes. Pero eso es por determinación propia de cada centro, ¿no? Claro, es como por aplicar un poco el sentido común, pero también unas medidas de prevención por otros contagios. Yo les voy a hacer un pequeño cáncer y se van a entender mejor. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, infección por una bacteria que se llama clostridium. Ese paciente, cuando yo lo identifico con clostridium, me tengo que poner una serie de aparatos en mi cuerpo para poder atenderlo. Ropa, guantes, gorros, botas, etc. Porque es muy contagiable de contacto. Pero eso quiere decir que si yo ahora tengo un paciente con COVID, también voy a tener que aplicar esa misma normativa. O sea, ya hay una instrucción para poder hacerlo porque ese paciente tiene un aislamiento respiratorio de contacto. Parte del protocolo también. Parte del protocolo de cada uno. Pero poder hacer la indicación, como bien decía Camila, de a todos ponerle mascarilla, eso es algo que estamos, yo creo, evaluando día a día. Pero todavía se divide. A uno se sube a la locomoción colectiva y ve a personas con mascarilla, a uno de repente va a recintos de salud y hay personas todavía con mascarilla o incluso algunos que se sienten resfriados, sea lo que sea, se ponen mascarilla. Lo vimos aquí, lo hemos visto en otros lugares. O sea, es parte de esto que claro, que no hay que olvidar finalmente para poder ir generando estas nuevas conductas. Y ahí le pregunto también por los niños, doctor, porque hemos hablado en varias oportunidades de este concepto que tiene que ver con que hoy día los niños prácticamente no salen a jugar. No se ensucian. Me pueden retar algunos papás, pero no comen tierra como comíamos antes. Y claro, producto de lo que pasó de la pandemia, algunos que se criaron en pandemia finalmente y su sistema inmune no está fortalecido. ¿Qué consejo les podemos entregar a esos papás para ir mejorando ese sistema inmune natural también de los niños? ¿Que coman tierra? No, no, no. Yo creo que una de las cosas fundamentales ahí es en el fondo el tratar de primero entender que la inmunidad se genera, se construye, ¿cierto? La inmunidad es algo que uno va madurando en el tiempo. Los niños tienen, cierto que al momento de exponerse a ciertas infecciones en el tiempo ir construyendo su propia inmunidad. Entonces, lo primero es tener claro que si uno va a las poblaciones que han tenido mayor cantidad de infecciones y consultas, que sigue punteando el grupo de 15 a 64 años, el siguiente es el grupo de 5 a 15 años. Y eso sí, sin duda, genera un ajo. Ah, parece que aquí hay infección. Es muy poco probable que podamos aislar a los niños como tal porque hoy día eso ya se demostró y lo vimos y la única manera fue sorprender las clases. Y no es el momento ni por ningún motivo tiene alguna lógica de eso hoy día plantearlo. Pero sí, quizás ahí vamos a tener que tener en los niños la posibilidad de que, cierto, el alcoholjear sea una cosa habitual en ellos. Mi hijo tiene un alcoholjear en su mochila, anda riendo. El que tengan la posibilidad de poder mantener, cierto, en los colegios, algún control desde los docentes para poder identificar y comunicarse con los apoderados en función de, oye, ¿sabe qué su hijo tiene? O lo vemos que está tosiendo, etcétera, y le manda una notita y le diga, ojo con lo que está pasando para que ese niño vea si realmente puede o no puede ir al colegio. Ese tipo de conductas creo que son las mínimas que hay que dejar instaladas. Pero los niños como tal, los niños no le llaman mal, que no se entienda mal esto, pero los niños pandémicos que son aquellos niños que no estuvieron encerrados todo este periodo, por supuesto que vamos a tener que ir observando cómo construyen su inmunidad ahora que estamos un poco, entre comillas, más liberados de protección. Y eso es normal, natural que se vea. Y perdón, con respecto al tema de las clases, dice que hoy día bajo ningún punto de vista se ha analizado ni se volverá a pensar, bueno, a no ser que pase otra cosa en suspender las clases, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este concepto de no enviar los niños a clases? Sabemos que hay algunos colegios que reciben la subvención por asistencia, hay algunos colegios que tienen asistencia, universidades que tienen asistencia, en fin, ¿qué hay con eso? ¿todavía existe algún protocolo, alguna permisividad para evitar que los niños vayan a lo mejor resfriados o con algún otro virus a clase? O sea, con la suspensión de la alerta, cierto, que se dio, bajan las restricciones que se habían dado, ¿se acuerdan que antes decía un niño tenía que salir las filas alrededor, irse todos para acá? Eso ya no está. Lo que uno debería primar aquí, y eso es lo que hemos dicho desde mucho espacio, es que los niños que tienen síntomas como tal, así como los tuvimos cualquier de nosotros tres hace diez años atrás por un cuadro respiratorio, tienen que en función de protegerse de ellos y por mejorar la respuesta a su tratamiento, están en su domicilio cuando sí lo ameritan, pero si el niño, muchas veces los papás no se han dado cuenta, si esto sí tiene una infección respiratoria más compleja o no, y tienen, cierto, la posibilidad de poder mantenerse integrado a su actividad escolar, si no tiene fiebre, si no está tosiendo permanentemente, si no vomita con la tos, si se está alimentando bien, si se hidrata, ese niño puede mantener sus actividades habituales, pero con esto que hablábamos recién, que tenga cierto cuidado, es difícil que no se presten los chupetes, pero hay alguna facilidad para esas madres, padres y apoderados justamente para que los niños puedan faltar a clases sin la necesidad de una licencia médica de por medio? Eso debería, en el fondo, con el término de la alerta, haberse suspendido, ¿cierto? Exacto. La alerta, era la espalda para eso, el respaldo para eso. Yo creo que ahí sería un tema interesante conversar con educación sin que existe todavía la posibilidad de poder mantenerlo en función de que, bueno, queda un mes de que termine el año. Sí, pero de todas maneras tenemos una alta circulación de virus subdirector, entonces hay que preguntarle, claro, porque es interesante tener la conversación, se están evaluando las medidas, pero el CDMI de salud, Eduardo Barra ya lo ha dicho, los brotes de COVID-19, por ejemplo, hoy día se están dando en resistos hospitalarios, dice que va a haber una invitación quizás a la conciencia de usar mascarilla, ¿por qué se está evitando tanto una medida concreta como la obligatoriedad, por ejemplo, del uso de la mascarilla en resistos hospitalarios? ¿Cuál es el argumento? Yo creo que no existe ninguna restricción como tal, de hecho, donde, que no sea un hospital, es más común usar mascarilla, para nosotros es algo habitual, pero lo que sí está claro que yo ahí quizás... Pero hoy día no es obligatorio. No es obligatorio, pero es, como decíamos, es una medida del protocolo de atención en muchos casos, no lo centremos solamente al virus respiratorio. No, por supuesto, pero por parte de los pacientes, porque finalmente, si el mismo CDMI de salud está admitiendo hoy día que hay brotes de COVID-19 en los recintos hospitalarios, o sea, desde ahí se forma el brote, digamos, como antes conocíamos los brotes laborales, etc., hoy día están en los recintos hospitalarios, ¿por qué no entonces hacer obligatorio el uso de la mascarilla? Qué bueno que lo dices, pero hay para aclarar bien eso, por eso hablaba con el subdirector médico del hospital Guillermo Gran, porque brotes como tal, no tenemos brotes como tal hoy día. Tenemos casos aislados. Pero lo dijo el CDMI. Sí, lo que pasa es que esa información, ustedes saben, va en el día a día cambiando. Y hoy día no tenemos brotes como tal dentro del hospital Guillermo Gran. Lo que tenemos son casos aislados. ¿Y en otros recintos de salud? Tuvimos algo similar en los hospitales de la zona del carbón, pero no tenemos hoy día ningún dato que dé una alerta sanitaria en función de eso. Hay que ser súper honestos en eso, y claro, en el dato. Pero sí, y yo coincido contigo mucho, que si yo tengo en el fondo uno o dos pacientes dentro de una sala de hospitalizado, debería tomar una conducta en función de la protección y el aprendizaje que tuvimos. pero el que no se dé la instrucción de obligatoriedad a todos es en función de que finalmente tampoco es una situación, porque no es brote, que impacte a todos. Yo tengo una sala, por ejemplo, donde tengo seis camas y esas seis camas, tengo todos los pacientes por una guía quirúrgica, no tengo por qué a ellos obligarlos a usar más calidad. Es parte del protocolo que deben tener los directores de cada recinto también. Doctor, preguntarle con respecto a lo que pasa hoy con estos virus respiratorios y las vacunas también. Sabemos que no hay una vacuna contra el refrio común, pero sí, por lo menos, tenemos la vacuna contra la influenza, que sabemos todos los años, obviamente, hay que ir actualizándola en los grupos de riesgo. De todas maneras, existe en el mercado para quien quiera hacerlo. a nosotros en el trabajo también nos inoculan. Tenemos la de el COVID-19. ¿Qué otra vacuna existe y qué pasa con la vacuna COVID-19 hoy día? ¿Dónde la están impartidas? Porque antes teníamos otros centros de salud, además de los CESFAM, de los ARFEN. ¿Cómo se está trabajando también con ese proceso? Los vacunatorios siguen funcionando. Los que tienen vacunatorios establecidos, me refiero. Vacunatorios privados y, en este caso, los vacunatorios de los hospitales. La campaña de vacunación de los hospitales, como no hay hoy día nueva dosis, no se ha instalado. Desde el momento en que empecemos a hacer nuevamente campaña, como se hace el de influenza, vamos a tener más conocimiento de los establecimientos para los funcionarios, sin duda. Eso no hay ningún problema. Ahora, para la comunidad, los grupos de riesgo van a seguir siendo la misma conducta. Yo creo que es muy bueno el punto que dice Luis en función de que hay que primero decirle a la población que tiene que entender que esto va a ser algo permanente. Olvídense de que... No, esto es permanente. Todos los años nos vamos a tener que vacunar, por lo menos todos los años, contra la influenza y contra la COVID-19. Porque eso es lo que ha generado, si ustedes miran hacia atrás, el mayor golpe dentro del punto de vista de la salud pública de nuestro país en los últimos 15 años. Entonces, tenemos que tener internalizado eso. La accesibilidad, ¿cierto? Y la disponibilidad va a ser en función de las campañas como se ha hecho en los años anteriores. Va a haber una campaña primero para los funcionarios y después para las evaluaciones de riesgo. Eso no va a variar. La COVID-19 sigue siendo, a pesar de que no hay emergencia sanitaria, gratuita, porque la vacuna en el grupo de riesgo de la influencia es gratuita y quien quiera pagarla lo puede pagar en los vacunatorios o en, obviamente, en las farmacias, la compra y eso lo cual. ¿Qué pasa con la COVID-19? Mira, la de COVID-19 debería tener la misma conducta que la influenza. No debo olvidar que, lo decíamos hace un minuto atrás, esto va inmutando y van a haber vacunas. De hecho, si hoy día hablamos de vacunas con cepa de Wuhan eso no tiene ningún sentido hoy día porque la vacuna Omicron es la que va a dar inmunidad a lo que ya se vivió y a lo que va a venir. Pero, obviamente, yo esperaría, no tenemos que ser definido 100%, que en aquellos grupos de riesgo, que no eligen ser de riesgo porque quieren y la vacuna tiene que ser gratuita sin duda para ellos como se hace con la influenza. Vamos a estar atentos entonces a las medidas que se vayan tomando de aquí en adelante de Subdirector. De todas maneras, le agradecemos esta conversación para entender lo que está pasando en materia de salud en nuestra zona. Muchísimas gracias. Sí, yo les agradezco y les pido y motivo a nuestros auditores aquí, a todos los telespectadores que nos sigan en las redes sociales. Vamos a dar siempre información a través de eso y que obviamente tomen las conductas del caso para cada uno de estos cuadros que hemos conversado. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. La invitación